SANTANDO Eso Baila, baila, gusta, goza, bállate ¿Qué es lo que vas a hacer con otras cosas? Sí, 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 sí ¿Por qué tienes besos de juego? Ay, ay, ay Ua, 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 ua Baila, baila ¿Qué vas a hacer? De amor, de amor Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame, mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, besame, mi amor Por favor, yo te lo ruego ¡Eso! Y la vuelta, la vuelta, cintura, cadera, cintura, cadera Suave, suave, pariente ¡Vamos a ver la callana! ¡Vamos a ver la callana! De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo llegar Y juntito contigo llegar Al bello paraíso del amor ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Ja, ja, ja! ¡A ponerle el ritmo, pariente! ¡A ponerle el ritmo, no! ¡Mueva tu cuerpo! ¡Muévalo, muévalo, 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 muévalo! ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Bésame, bésame, mi amor Por favor, yo te lo ruego Y nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Bésame, bésame, mi amor Por favor, yo te lo ruego ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Valece! Y las palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba ¡Valece! ¡Luna del amor! ¡Bajo el sello! ¡Sola ranchera! De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo llegar Al bello paraíso del amor De tu boca yo quiero besar Aquellos besos dulces de miel Y juntito contigo llegar Al bello paraíso del amor Haciendo tolcito Haciendo tolcito Haciendo tolcito Saltando, saltando, saltando Que no pare, que no pare, que no pare ¡Uh, ja! ¡Uh, ja, uh, ja! ¡Uh, ja, uh, ja! ¡Uh, ja, uh, ja! ¡Está borrrrrr! ¡Eso! A moverse, a moverse, a moverse, a moverse, a moverse